Durante un espectáculo en Monterrey, Nuevo León, el comediante Brincos Dieras organizó una dinámica en la que un hombre identificado como el influencer local, el compa Camarón, tenía que cargar a una mujer alta de cabello rojo, sin embargo la novia del hombre, Marcela Rocha, la preciosa reacciona de manera agresiva al presenciar la situación debido a los celos. En el vídeo compartido por Brincos Dieras se observa cómo Marcela se levanta de inmediato y va hacia su pareja para jalarlo de las orejas como si fuera un niño pequeño. La tensión aumenta cuando el comediante le pregunta al hombre en medio de la situación incómoda con qué mujer se quedaría si el mundo terminara al día siguiente. Aunque el compa Camarón estaba dispuesto a responder, Brincos Dieras lo interrumpe para mantener el suspenso y la intriga en su espectáculo. El incidente se viralizó en las redes sociales generando diversas reacciones entre los usuarios. La situación resalta la importancia de establecer límites y respetar los sentimientos de las parejas incluso en medio de dinámicas de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!